El perro San Bernardo tiene una figura muy poderosa, alta, fuerte y musculosa en todo su cuerpo, con cabeza poderosa y muy inteligente. Es de los perros con máscara oscura, tiene una expresión que parece muy severa, pero es un perro muy noble. Tipos de perro San Bernardo Los San Bernardo se dividen en dos tipos, el tipo de perro de montaña y el tipo de perro de valle. El tipo de perro de montaña es más grande y más musculoso que el tipo de perro de valle y tiene un pelaje más espeso y áspero. El tipo de perro de valle es más compacto y tiene un pelaje más suave y sedoso. Los dos tipos son muy similares en términos de personalidad y comportamiento. San Bernardo Negro El perro San Bernardo es una raza de perro originaria de Suiza. Son conocidos por su tamaño grande y su pelaje espeso y áspero, que puede ser de diferentes colores, incluyendo el negro. Los San Bernardo son perros muy leales y amables y son conocidos por su habilidad para ayudar a las personas en situaciones de emergencia, como en el alpinismo y el esquí. Los San Bernardo necesitan mucho ejercicio y atención, así que es importante asegurarse de que puedan obtener suficiente actividad y estimulación mental. Precio del San Bernardo Cachorro Los precios de los cachorros de San Bernardo pueden variar ampliamente dependiendo de la calidad de la línea de sangre, el pedigrí, el criador y la ubicación geográfica. En general, puedes esperar pagar al menos mil dólares por un cachorro de San Bernardo de un criador respetable. Los precios pueden ser aún más altos si el cachorro proviene de una línea de sangre de campeones o si el criador ofrece garantías de salud y temperamento. Es importante recordar que adquirir un cachorro es una gran responsabilidad y una gran inversión a largo plazo, así que asegúrate de hacer tu investigación y elegir un criador responsable. Donde adoptar un San Bernardo Hay muchas maneras de adoptar un perro San Bernardo. Algunas opciones incluyen Refugios y asilos de animales Muchos refugios y asilos de animales tienen perros San Bernardo disponibles para la adopción. Puedes buscar en tu área local o en refugios y asilos de animales a nivel nacional en línea. Grupos de rescate Hay muchos grupos de rescate especializados en la raza San Bernardo que pueden tener perros disponibles para la adopción. Puedes buscar en línea o preguntar en tu área local. Adopción de perro senior Muchos perros San Bernardo mayores necesitan hogares de acogida o adopción debido a la muerte de sus dueños o a cambios en las circunstancias familiares. Adoptar a un perro senior puede ser una manera maravillosa de darle a un perro un hogar amoroso en sus años más dorados. Importante recordar que adoptar un perro es una gran responsabilidad y una gran inversión a largo plazo, así que asegúrate de estar preparado para asumir esta responsabilidad antes de adoptar a un perro San Bernardo. Puede adoptar un San Bernardo a un costo mucho menor que comprarle uno a un criador. El costo de adoptar un San Bernardo es de alrededor de 300 dólares para cubrir los gastos de cuidado del perro antes de la adopción. Los mejores alimentos para el San Bernardo Los San Bernardo son perros grandes y activos que necesitan una dieta equilibrada y nutritiva para mantenerse saludables y fuertes. Aquí hay algunas cosas a tener en cuenta al elegir un alimento para tu San Bernardo. Tamaño de las porciones Los San Bernardo son perros grandes y necesitan una gran cantidad de alimento para satisfacer sus necesidades nutricionales. Asegúrate de darle porciones adecuadas para su tamaño y actividad. Contenido proteico Los San Bernardo necesitan una dieta rica en proteínas para mantener sus músculos fuertes y saludables. Elige un alimento que tenga un alto contenido de proteínas de fuentes de alta calidad, como carne, pescado o huevos. Contenido de grasas Las grasas son una fuente importante de energía para los perros, y los San Bernardo necesitan una cantidad adecuada para mantener su peso corporal saludable. Elige un alimento que tenga un contenido adecuado de grasas de fuentes saludables, como aceite de pescado o aceite de coco. Contenido de fibra La fibra es importante para mantener el tracto gastrointestinal de tu perro saludable y para evitar problemas como estreñimiento. Elige un alimento que tenga un contenido adecuado de fibra, como verduras y frutas. Evita los ingredientes de baja calidad Asegúrate de evitar los alimentos que contengan ingredientes de baja calidad, como subproductos de carne, harinas de pescado y aceites de maíz. Estos ingredientes no proporcionan los nutrientes necesarios para tu perro y pueden causar problemas de salud a largo plazo. Es importante recordar que cada perro es único y puede tener necesidades nutricionales específicas. Si tienes dudas sobre qué tipo de alimento es el adecuado para tu San Bernardo, consulta a tu veterinario o a un especialista en nutrición canina.